Bueno, pues antes de terminar el día, amigos, yo creo que tenemos que celebrar que hoy, un 20 de octubre, se ha puesto en libertad a Pepe Lomas, ese señor, ese anciano que hoy tiene 82 años y que se le había condenado a 9 años de cárcel por haber asesinado a un inmigrante ilegal, a un chico hondureño, que tenía un informe con más de 7 páginas en la policía con todos sus delitos y además había intentado asesinar pasándole con una furgoneta dos veces encima de un ciclista en el junio de ese año a ese ciclista y que en agosto entra en la casa de este buen hombre a robar una motosierra. Con lo cual, motosierra en mano, entra en su casa a las 2 o 3 de la madrugada, creo recordar, altas horas de la madrugada, y este buen hombre se limita a tirar, a dar unos tiros, que como hoy dicen sus primeras declaraciones, sus primeras comparecencias, yo le disparé para asustarlo, no para matarle, pero bueno, resultó que los dos disparos que realizó, en uno de ellos el chaval resulta muerto, herido de muerte. Este señor que dice, decía en aquel momento ante el juez, un hombre trabajador, un hombre legal, un hombre justo, un hombre que considera que su obligación es llamar a la policía y entregarse y decir lo que ha sucedido, algunos dicen que ese ha sido su error, pero bueno, él lo ha hecho todo con los trámites legales, lo que hace una persona legal, utilización de la ley, y decía en aquel momento ante el juez, con esa cara de buena persona y su voz de hombre legal, que nunca ha tenido un problema con la justicia y se encuentra así como un poco diciendo, pero qué ha pasado aquí, Dios mío, decía, una casa es un hogar, y ese hogar es sagrado, y si te tocan lo sagrado, te están tocando a ti mismo, a tu alma, para mí mi casa, soy yo. Bueno, pues por fin se ha puesto en libertad, parece que ha vencido la cordura y la justicia, en el fondo, fondo se dice, aunque se haga mucha publicidad de lo que es esto de bueno, de realmente lo de las propiedades privadas y la no defensa, pero sí que en el fondo, sí que las leyes, bueno, en el fondo de nosotros, en el fondo de la cuestión, están amparando la propiedad privada, lo cual, pues bueno, es importante. Pepe Lomas está libre, esa defensa y esa proporcionalidad, ¿quién la mide? ¿Quién la mide en esos momentos de tanta tensión y de tanto desasosiego, de tanto estrés, y en esos momentos de casi de locura, rayado de la locura? Bueno, pues que nos alegramos muchísimo, Pepe Lomas, de que vuelvas a tu casa, a tu hogar, a tu alma, a lo sagrado. Desde aquí, un carilloso abrazo para ti, hombre trabajador y honesto, y bueno, cuando se hace justicia, es muy hermoso. Un beso a todos, amigos. ¡Gracias!